Soy Riesga Saucedo, soy estudiante de Ingeniería Mecatrónica, actualmente curso el 9º semestre y ella es mi compañera Alejandra Rico. La idea de negocio es hacer una pizzería en la cual incorporemos sistemas digitales. Las pizzas van a ser diferentes en cuanto a que vas a poder elegir el tipo de masa, la forma de la pizza y la cantidad exacta de ingredientes que quieres a través de una plataforma digital. Los pedidos van a ser a través de una plataforma digital. Pantallas touch screen o en su caso van a ser a través de una aplicación en tu celular. De tal manera que puedas ir incrementando la cantidad de ingredientes, la cantidad de salsa o el tipo de masa que tú quieras para poder visualizar en la plataforma digital cómo va a quedar tu pizza antes de que te la entreguemos. Vamos a tener una gran variedad de ingredientes, desde mariscos, carnes tradicionales. Para los que no consumen harina vamos a tener unas pizzas de masa de maíz. Para el servicio de domicilio vamos a contar con una aplicación en la cual puedes elegir la forma de tu pizza, el tipo de masa y la cantidad de ingredientes que necesitas. Nuestro servicio de domicilio va a contar con pizzas listas para llevar al instante. Al poder ir a nuestra pizzería podrán disfrutar de una nueva experiencia ya que vamos a contar con una amplia gama de formas de pizza. Desde los niños podrán disfrutarla sin olvidarnos de los adultos. Como por ejemplo, si a un niño le gustan las estrellas, podemos complacerlo con hacerle una pizza en forma de estrella. El apoyo monetario nos beneficiaría para poder iniciar este proyecto de emprendimiento y así generar...